¡Suscríbete al canal! Imagínense, destinar un área de la municipalidad para construir un local a mototaxistas, una asociación de mototaxistas, que es una de las en particular, ¿quién es el local? ¿Regalarles un local? ¿Congruirles por 55 mil? 55 mil solares, según este informe. Acá está 25 mil. ¿Qué beneficia la población? ¿En qué beneficia la población? La pregunta. ¿Han detectado ustedes un interro a gloria? ¿Qué es lo que dicen que los generales de la municipalidad que les hallará? ¿Chérez? ¿Casos concretos de corrupción? Bueno, hay un caso completo de corrupción. En este momento, el tesorero de la municipalidad municipal de Bernal es el sobrino de la regidora de la municipalidad municipal de Bernal. y ese es un acto de corrupción del cual es puede que no alcance la teoría del hipotismo pero por lo menos hay de haber un comportamiento que esté lindo por lo que no es porque el hipotismo mayormente se configura con el alcalde no alcanza pero si es un tema de comportamiento moral porque colocaron un familiar de una autoridad en ese caso no es el otro porque es cierta mucha eficacia por el dinero de la municipalidad de mi manejo y por el tesorero en otros casos por ejemplo otros casos en general, te puedo decir que utiliza si yo le pido este informe, en este momento por ejemplo no el tal la progresiva de la construcción del canal de Chato desde el kilómetro 11 más 7 hasta el kilómetro 14 más 90 no es decir que no se ha culminado la obra ya con el canal está en el funcionamiento pero él no le rega a no saber la obra no la recibe la obra la comisión de la ciudad no es el negro que hubiera observación porque no se cumple el perfil técnico por lo cual pues se propuesta esta obra para que se recorre correcto en dos casos pues ya no más un poquito de tiempo amigo Pingo Serrano ¿con quién ustedes entiendan la obra de la consulta popular de la mayoría de la población voten por sí para que se vaya a la edad de la elección hay una fuerte corriente hay una fuerte adicción en nuestro movimiento en la vocación yo les pido a todos a todos mis amigos de acá de que si queremos mejorar la calidad de vida de nuestros jóvenes tenemos que ajustar todo un gran cambio no podemos ya mantener a una autoridad que está durando 14 años que no quieren vivir y conozcan que no quieren vivir y conozcan no lo podemos hacer porque está tratando el progreso muchas gracias ingeniero Pedro Pino Serrano por su participación en el fin de la ley